Hoy vamos a preparar un risotto de setas pero con quinoa, que está espectacular. Vamos a preparar las verduras. Yo voy a utilizar un puerro pequeño, pero podéis omitir el puerro y utilizar solamente cebolla. Para limpiar el puerro solamente tendremos de hacerle dos cortes por arriba y de esta forma se abre como una flor, así que no será mucho más fácil a la hora de limpiar la tierra que pueda haber. Lo picamos finamente. Vamos a hacer lo mismo con una cebolla pequeña. Picamos los ajos también. En una cazuela donde vamos a hacer el risotto le vamos a poner aceite de oliva. Añadimos los ajos, el puerro y la cebolla y lo pochamos muy bien durante unos 10 minutos a fuego bajo. Mientras tanto vamos a calentar el caldo que tenemos de pollo, de carne o de verduras. Una vez que se vea transparente le añadimos las setas al gusto. Yo en este caso he utilizado portobelo y zirgola. Lo vamos haciendo durante 3 o 4 minutos. Y una vez pochado le añadimos el vino blanco. Y lo dejamos evaporar un par de minutos. Añadiremos la quinoa, que previamente la lavaremos si el fabricante nos lo indica. Lo mezclamos un poco para que se mezclen los sabores durante un par de minutos. Añadimos ahora los cacitos de caldo. En este caso yo voy echando poco a poco hasta que se vaya absorbiendo. De uno en uno. Añadimos cuando necesite más y vamos haciendo como un risotto. Cuando le hayamos puesto todo el caldo, lo tapamos y lo dejamos que se haga hasta que la quinoa quede melosa y un poco crujiente. Apagamos el fuego y añadimos la mantequilla. Y lo mezclamos bien. Le podemos añadir también pimienta. Añadimos el parmesano rallado y mezclamos. Y utilizaremos una parte para decorar. Servimos y lo acompañamos con nuestro queso parmesano y un poquito de trufa rallada si queremos. Y ya está listo para comer. Espero que os haya gustado la receta y os suscribáis a mi canal. ¡Hasta la próxima!